A las buenas gentes de Castilla y León os quiero mandar un mensaje de quizá una recomendación para el próximo domingo. Conozco a una persona que se llama José Sarrión, que durante estos años ha sido procurador de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León. Un tipo que ha estado trabajando solo durante todo este tiempo, que ha hecho un trabajo de hormiguita inmenso, gracias también al entorno que tiene, a la militancia, a la gente que le ayuda, a la militancia, pero que de alguna manera ha demostrado que aún siendo uno solo se pueden conseguir cosas. José es una persona a la que le tengo un profundo respeto intelectual y muchísima admiración, mucho respeto y mucho aprecio también personal y quiero que le deis una oportunidad, que busquéis información sobre él, que veáis todo lo que ha estado haciendo para que el domingo le otorgueis esa confianza. Sabéis que he ido disminuyendo el grado de recomendaciones que hago o de, digamos, invitaciones al voto que hago en estos últimos años, pero José es una de esas personas que sé que no decepcionan, que sé que defiende los intereses de la clase trabajadora como nadie y os quiero invitar a que le conozcáis y a que el domingo le deis vuestro apoyo porque de verdad que me dais envidia, me gustaría poder votar a un tipo como él en el lugar en el que vivo, así que ahí queda ese mensaje. Un fuerte abrazo. Tu izquierda en Castilla y León.